Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo Transmitido a la hermana Valentina Papagna El 7 de agosto del 2022 Durante la misa de hoy, nuestro Señor me dijo Están planeando muchos males en la tierra. No quiero poner miedo en ti, porque confías en mí. Sino decirle a la gente, llamo y llamo, y le advierto a la humanidad que cambie y se arrepienta. Pero no logro nada. Pero hay de aquellos que se alejan de mí, haciendo que sus ojos queden ciegos y sus oídos sordos a mi llamado, y rechazan mi gracia. Una justicia severa vendrá sobre ellos. También dile a la gente, cada vez que ellos, los malhechores, planean el mal en la tierra. Mi venida está más cerca, así que no teman. Cuanto más malvados están planeando en la tierra, más cerca está mi venida. Mi venida está muy cerca. Quiero que proclamen mi palabra a la gente y les digan que se arrepientan para que sea hermoso cuando yo llegue, porque mi venida está muy cerca. Porque mi venida está muy, muy cerca de ustedes. No dormiré ni dejaré que mi pueblo sufra tanto. Planean el mal. Planeo el bien y la salvación. Los amo a todos, hijos míos. Entonces nuestro Señor dijo, Valentina, quiero que me ofrezcas a todos los que pienses. Esta es una misa mayor. Y el Padre Cris está celebrando la misa. Es un sacerdote muy especial. Oren por él. Dile que lo amo. Valentina, ya sabes. Todas las almas que salvas y me las ofreces, ¿me creerías cuando te digo que tu nombre es universal? Las voces te llaman Valentina, 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 todo el tiempo. Le dije, Señor, me haces reír, pero realmente escucho esas voces. Me doy la vuelta para ver quién me está llamando. Podría estar caminando por la calle o en las tiendas y podría escuchar mi nombre siendo llamado. Nuestro Señor dijo, Sí, porque estáis muy unidos a las ánimas benditas y todos necesitan ayuda. Te diré un pequeño secreto. Nadie nunca antes ha salvado tantas almas como tú. Ustedes sufren y me ofrecen y muchas, 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 muchas miles de almas van al cielo a través de su ofrenda. Cuán importante es ofrecerme las almas santas. Deberías estar muy orgullosa y feliz. Con una sonrisa, nuestro Señor dijo, Eres muy popular, ya sabes, nuestro Señor estaba bromeando conmigo mientras siempre trataba de animarme. Durante la misa, cuando llegó el momento de celebrar la Sagrada Comunión, el Padre Cris estaba preparando la Sagrada Comunión para distribuirla. Y pude ver en el lado derecho del altar a las personas santas más hermosas. Pude ver al menos a tres hombres usando las casullas doradas más hermosas. Se trataba de prendas sacerdotales especiales. Creo que estos hombres eran obispos, ya que cada uno llevaba una mitra en la cabeza. Todos estaban sentados en fila. En medio de estos hombres santos, la luz más brillante explotó. Y en el momento siguiente apareció una enorme paloma blanca, que instantáneamente disparó hacia el Padre Cris. Y mientras lo hacía, pude escuchar un fuerte shock. Por lo general, veo al Espíritu Santo como una paloma más pequeña. Pero esto era tan grande. La paloma se paró detrás del Padre Cris con las alas extendidas. Y luego lo rodeó con sus alas. Estaba tan asombrada de la visión frente a mí, que pensé que tal vez el Padre Cris podría ver a la paloma rodeándolo. Era tan poderoso. Le dije, Señor Jesús, la humilía del Padre Cris hoy fue tan hermosa. Realmente dijo la verdad sobre lo que viene. Nuestro Señor dijo, Por medio del Espíritu Santo, yo lo guío. Le envío el Espíritu Santo porque lo amo. Y Él es muy sincero conmigo y muy obediente a mi llamado. Oración de protección a San Miguel Arcángel por el Papa León XIII San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.